el otro día estoy llorando de rodilla y cuando está ahí me pasa un ratón rapidísimo tiene hoyo pues donde quiera porque esa tabla tan podrida es de madera cierra eso ya cierra eso para que nos vamos gracias a dios se terminó el culto cerrando estoy cansado de estar aquí en esta iglesia veo y ni ofrenda dieron esa gente ahí atrás de ofrenda que uno viene gracias a dios tu trabaja porque si no no muriéramos delante mira lo que yo te digo miramos tanto los vehículos de zapatos y que tiene adiós uno en ese motor un motor que no representa uno a ti no te da vergüenza anda en ese bendito motor dime tú qué hace preparando el estudio para esta noche o preparando el estudio mira yo quiero hablar algo contigo a decirte primeramente que estoy cansada de vivir en esta casa y en este barrio estoy harta mira esa agua que está cayendo desde que llueve comienza a caer gotera en la casa y la calle se llenan de agua que uno no puede salir a ninguna parte que más la iglesia no quiero tener esa iglesia tampoco mira tú ves estudio que tú vas a dar yo no voy para allá eso se llena esa caña y cuando uno entra por ahí es un mal olor con esa agua negra que baja por ahí y esa iglesia de madera toda esa gotera cayendo yo no voy para allá ser en una lancha que tú te vas para la iglesia así que no cuente conmigo para eso si nunca hay carta de cristiano sobre todo está la fe no yo no está hablando con los vecinos yo está hablando contigo porque dice el apóstol pablo que tú tienes que aprender a contestarte sea cual sea tu situación eso lo decía pablo pero yo soy verónica yo no soy pablo y yo quiero salir de esta miseria en la que yo estoy tú quieres salir de sí porque yo veo que hay pastores que viven residenciales tienen casas de dos plantas tienen buena jipeta buenos carros entonces tú eres menos el dios tuyo es dios de los pobres y dios de ellos es dios de ricos es el mismo dios pero predicamos cosas diferentes oíste porque yo predico aquí la verdad en estos suburbios aquí porque dios me mandó a buscar las almas perdidas a recatarla para él o si entonces tú piensas seguir así viviendo una miseria sin dinero y sin nada y una casita cayéndose todo lo puedo en cristo que me fortalece yo no tengo enfocado si hoy pasó hambre si mañana no tengo no no oíste mira te digo una cosa que tú sabes lo que hacen esos pastores que son sabios que manipulan a los miembros y le dicen que tienen que veríamos la ofrenda y si no lo llevan oye se le ponen fuerte ni oportunidad le dan en la iglesia eso lo que tú tienes que hacer para que nosotros echemos para adelante no yo para complacerte a ti no primero obedezco a dios antes que a los hombres ni a ti te voy a obedecer en eso porque yo no me mandó a manipular sino aplicar la verdad oeste y yo espero el tiempo de dios así como él me tiene aquí en estrecho un día mañana me puede llevar a un lugar espacioso pero haciéndole el trabajo aquí ahí te va a sacar tú esperando el tiempo de dios tú sabes porque me tiene que accionar claro que sí tú tienes que salirte de esa jurunela donde está metido en esa iglesia en esos suburbios en esa caña que lo que hay gente pobre miseriosa que no pueden dar una ofrenda ni un diezmo salirte de ahí que ahí no hay vida y para un lugar a pastorear donde haya gente pudiente que tengan dinero eso lo que tú tienes que hacer que no vamos a conseguir nada a ti hay que recetarte mira el salmo 73 como dijo asaf tú misma eres una de las que dice a viendo a los impíos prosperados uno tiene que irse de palo culto a pie caminando pagando motoconcho mientras los pastores andan en su buen vehículo nosotros a pie caminando no yo no estoy dispuesta eso no ya lo sabe semana si no ayuda idónea por usted hay que orar bien fuerte ayunar fuerte para que yo le abra el entendimiento a usted te digo la verdad con tu mentalidad de pobre de miseria porque así es solamente que tú tienes así te va a quedar bueno así me voy a quedar haciéndole el trabajo dios no manipulando la mente débiles y ganancia como nosotros gloria a dios por ello ellos tendrán que darle cuenta al señor yo en mi suburbio aquí voy a seguir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo pero predicando la verdad y es mío de misericordia dios adelante pero mi hermano siéntese dios te bendiga igual de cómo te va está muy bien gracias el señor qué bueno qué bueno y usted que le trae por aquí no no pasaba por el frente y yo déjeme visitar mi hermano que tengo mucho que no lo veo que se cuenta cómo está todo está todo bien la salud lo espiritual estamos guerreando y se está todo bien prosperado y en victoria prosperado en las bendiciones del señor pero en lo económico las cosas no andan muy bien pero de dos gracias a dios por todo sí pero no es para menos porque en el lugar que tú te metiste a pastorear que esto espera ahí abajo bueno ahí fue que dios me llamó sí bueno para dios que te respalde él me va a respaldar sí es que yo te voy a decir una cosa leonardo tú tienes que abrir esa mente en qué sentido sí es que tú te has quedado como un poco soleto sí claro camina corde con los tiempos como si explica a mí no me hace falta nada ni a mi mujer pero tú sabes por qué es que yo le meto la que tengo que meterle a los miembros y cuál es la que tú le metes yo no juego cuando yo veo que el bolsillo está flojo yo me paro en el altar y le digo aquí el que no dieme y ofrendes rápidamente le va a caer una maldición a eso lo que tú le dices claro y con decirle esa palabra muchacho está en los cuartos así para que esté claro pero tú eres un influencer cristiano yo no seré un influencer cristiano pero yo me sé los códigos esos son los códigos tuyos esos son los códigos del reino ajá no pero no del reino de jesucristo como que no porque hay que dar dios bendice dado alegre amaldador alegre dice la paz no que lo vende claro que dios bendice programa ustedes como quieras lo mismo que ustedes cambian la palabra leonardo oye pedro yo no puedo ser así pues está bien sigue ahí con tu bobería pero mira yo te voy a hacer una pregunta entonces cuando tú llegas a la casa que tú lleva el bojote el botín como en aquellos tiempos que después que tú conquistas las mentes de aquellos inocentes dime que tú piensas como que yo pienso agotar bien porque yo soy que pago el precio hay que tú quieres oye para que se bajen los humos que quiero un cafecito un refreguito que si tú tienes vino dame vino vino vinagre yo tengo ahí a no suelta de cientos así no por eso que tú estás así como está moderniza te sale de ahí donde tú estás metido no yo está metido todo visto estos rejones donde meten a los gallos no está ahí el evangelio no es así señor me sacará un día oye tú sabes lo que le hago yo lo mío porque ellos no se crean que yo me voy a estar matando por ellos yo no me voy a dar buena vida yo voy a las empresas donde trabajan algunos de ellos eso hace durar y voy a recurso humano averiguo cuánto ganan para saber si me están tumbando con el día emoción no tú crees yo lo persigo bien perseguido tú crees que eso es así bueno mi hermano yo todo contrario a todo eso voy a orar por ti si tú quieres recibir la oración porque yo no me accionar en cristo no es así agua no pues sigue accionando así y de aquí a unos años yo te voy a ver en la misma condición prosperado y en victoria y bendecido y bendecido claro que empoderado pero leonardo pero es que tú vas a seguir toda la vida con lo mismo mira en tu mundo de allá de alcurnia hay que dejarte pero no juegue con la fe de la gente hoy como que con la fe de la gente yo no estoy jugando con la fe de la gente yo sé lo que estoy haciendo yo sé lo que estoy haciendo pero está accionando bien mal llévate de mí yo tengo capacidad de darte un training a ti para que salga de esa condición no yo voy a seguir chapada la antigua pero con cristo de mi parte aporta bien sigue ahí de que con amor a esa gente abajo en ese hoyo de esa gente tranquila el evangelio que busquen su rumbo que dios lo sabe cómo puedas salvarlo y vete a predicar a otro lugar donde haya buena entrada hermano es que dios no va a mandar un ángel del cielo de nosotros que nos ha enviado guau que vinimos de ese mismo mundo mire yo cambié porque cristo su sangre me lavó de mis pecados a eso porque nos mandó a leonardo a leonardo no no te lamentes que hay que lamentarse por ti yo ahora es por ti para que dios te abra los tú vas a hablar por mí y dime una cosa y vino si o no no aquí no hay vino aquí hay agua y hay jugo con dios y dios te bendiga que contigo no se puede amén dios te bendiga a ti también y tenga misericordia de ti hay padre de la gloria hoy es por eso que estamos en boca del mundo no puede sonar un pastor es un negociante de la fe ay dios mío de misericordia para y mira déjame aquí déjame aquí ya feo yo no voy a seguir contigo en ese motor vete tú solo tú vas a seguir mujer con él claro que voy a seguir yo estoy cansada de ver ese trapo motor tan viejo ni siquiera un vehículo decente puede andar unos tapados mira cómo está lloviendo y yo mojándome que tengo que andar con un gorrito porque ando en un motor oye cuán nube de testigos tenemos alrededor nosotros somos cristianos y que no me siga hablando así por favor a mí no me importa tú sabes por qué yo te lo digo porque tú no me quieres escuchar tú no entiendes y te voy a decir una cosa tú vas a tener que cambiar el mensaje ese que tú estás dando de hablar de arrepentimiento y de pecado usted tiene que predicar del amor y de la prosperidad para que la vida no cambia y no cambia el panorama no pues no nos va a cambiar si es por eso yo no voy a cambiar el mensaje si tú no cambia el mensaje vamos a seguir la misma miseria nadie vaya a congregar yo voy a seguir la misma miseria porque yo no voy a cambiar el mensaje de los otros pastores llena de gente porque ellos hablan del amor y de la propiedad se llene si quieren yo no voy a ir con el hacha nada más predicando del pecado y hablando de que se arrepientan deja eso ese es el mensaje de salvación déjame irme adelante no por lo que yo tengo que estar pasando si es grande yo mejor me voy a pie sierva dios le bendiga y usted como le bendiga más sierva y usted estamos bien gracias a dios yo estoy ahí entre dos cogiendo lucha y pasando una prueba fuerte como base pero no me diga eso que me le pasa el marido mío que siempre tiene la cabeza a tapar ese hombre me escucha ni entiende mire ese hombre me tiene a mí en una iglesia que son hoyo que está metida una iglesia oiga que cuando llueve eso se llena es un río que no se puede ni cruzar las faldas se me rompen los pies se me lo dan y no quiere salir de ahí hay que seguir orando hay que seguir dando rodillas para que ese hombre se le abra la mente y la saque a usted de ahí y dice que dios lo llamó ahí que ahí se va a quedar claro que tiene que entender que nosotros somos los hijos de dios nosotros somos lo que estamos llamados para ser bendecido si prosperado y no quiere eso vecino no 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 mire yo le voy a dar un consejo a usted ahora este sábado 2 y domingo 3 nosotras tenemos una conferencia pero yo quiero ir para allá y de qué se trata esta conferencia se trata de las mujeres de dios empoderada o dar el nombre ya usted sabe usted no puede faltar a esta conferencia porque por lo que usted me está diciendo usted tiene que está en primera fila ya pero mire el otro día yo no quiero ni para allá ahora el otro día estoy orando de rodilla y cuando está ahí me paso un ratón rapidísimo que reprenda el diablo pero como parece que ya tiene hoyo pues donde quiera porque esa tabla tan podrida de madera dios mil era la iglesia suya que bonita aire tenemos silla cómoda confortable esto es que nosotros los hijos de dios somos los que tenemos que estar cómodos pero como va a ser no no una gana me caso mire por el dinero no se me preocupe que si usted no tiene dinero yo se lo pago pero que bien gracias yo se lo agradezco si eva sí sí es que no es que yo la estoy viendo a usted mire esa situación de usted está bien difícil no yo lo voy a dejar solo si sigue así porque yo no me voy a darte esa vida de miseria y no quiere salir de eso no 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 como te dice ya usted sabe a las 10 de la mañana yo le espero allá sin falta a las 10 de la mañana sábado y domingo y domingo no está bien yo voy pero yo me voy porque me voy a preparar con mi cabellito te sabe y mis oñitas porque nosotras tenemos que estar bonita para dios adiós eso sí ya usted sabe entonces nos vemos claro que yo voy para allá yo no voy a seguir en esta no allá se van a romper en la cadena de esta medición que yo estoy arrastrando de pobreza allá yo sé que van a desatar toda la riqueza del cielo y que yo voy a salir bendecida de ella y me va a conocer a mí para poseer a la filita que tiene malo es yo le bendiga a mí lleva dios me la bendiga siéntese dios le bendiga amén qué grata es su visita en esta mañana y de bendición cómo está todo todo muy bien gracias a dios ay qué bueno qué bueno viene aquí a darle palabra de dios amén bienvenida porque él trató conmigo sobre usted amén y el señor le manda decir que perseveren gloria se ver en este lugar porque la obra va a florecer hacia señor así como todo tiene su tiempo el tiempo suyo va a llegar de que dios lo va a sacar de aquí y va a exhibir su gloria en este gloria al señor el gran logro que usted ha tenido aquí el propósito de dios te lo ha cumplido hablándole a las almas de este lugar gloria que se ha humillado su corazón su alma en servirle al señor y el señor el que se humilla y elante se amén a sí mismo y usted ha cumplido con lo que dios ha hablado en su vida y el que decirle que viene gran bendición para usted gloria yo recibo eso cielo porque una confirmación de mi oración dios me confirma hoy a través de usted que él me va a sacar a un lugar espacioso para seguir trabajándole a él amén así yo recibo esa palabra en el nombre de jesús todo el que le clama al señor gracias le responde y más cuando un corazón contrito y humillado que se ha humillado delante de dios no le ha importado lo que han dicho de usted no le ha importado la situación gracias usted está dedicado a la obra del señor y eso es lo importante eso es lo que que dios me ha dado la fuerza y me ha respaldado para yo hacer su obra gracias sierva recibo esa palabra de parte del señor en esta mañana así que le agradezco mucho que desea tomarse un guito algo no muchas gracias se lo agradezco pero tengo que irme ya voy a la iglesia yo me la siga bendiciendo sierva mire y gracias al señor por usarla o yo siempre me mando me la bendiga amén me cuida hay gracias señor por tú hablarme en esta mañana padre gracias señor y yo estoy escuchando lo que ya te digo ya tú escuchaste que fue una palabra de parte de dios de parte de dios y tú estás creyendo todo lo que está diciendo esa falsa profeta a tú le llama falsa sí porque como es que dios te quiere que en el mismo lugar y que dios te va a bendecir ahí que te quede ahí dime que eso me va a llevar a otro lugar si yo he cumplido el propósito de dios porque los barrios muchas veces no es que uno se cansa de predicar pero dios habla todos los días y hacen caso omiso dios tiene ya el tiempo establecido hoy está llevando y eso son cuentos de camino y te digo una cosa porque ella no vino y te trajo un sobre con dinero te trajo una buena ofrenda que sólo te necesitamos porque no trajo dinero que dios también oye como dice la gente zafira sal de ese cuerpo si tú estás igual que zafira yo te voy a dejar con tu pensamiento y tu mentalidad sigue creyendo todo yo recibo esa palabra en el nombre de jesús hoy cuando la iglesia se te caiga encima no mentira tú en vez de apoyarme con la oración lo que viene de con tu cantaleta sierva de dios yo voy a creerle a dios hoy si le voy a seguir creyendo padre ten misericordia de mi esposa señor pero recibo esa palabra que me enviaste señor porque sé que tú ha escuchado mi oración señor aleluya cierra eso ya cierra eso para que nos vamos gracias a dios se terminó el culto cerrando estoy cansado de estar aquí en esta iglesia veo y ni ofrenda dieron esa gente ahí atrás de ofrenda que nos viene gracias a dios tu trabaja porque si no nos muriéramos del hambre mejor aporto yo mi diezmo aquí para ayudar no yo sé que tú tienes que darle porque con la necesidad que aquí tú no lo que no está eso cayendo sí porque yo no vengo a buscar vamos a predicar la verdad te lo he dicho estoy cansado de decírtelo esta reunión de los pastores ya aseguró empezó ya mucho para cambiarte llegamos mi amor mira lo que yo te digo mira cómo están todos los vehículos de esos pastores y que tiene adiós uno en ese motor un motor que no representa uno a ti no te da vergüenza andar en ese bendito motor oye y tú vas a seguir con tu cantaleta hermana vinimos a esta reunión del pastor y que tiene que yo viniera en el motor ahorita cuando uno entre a la reunión de los pastores cuando uno salga de ahí se ponen ellos a criticar y hablar mira cómo están esa gente en mi celo cómo van ellos a criticar es un motocicito todo viejo todo pelado y todo feo chásame la biblia ven mira te digo una cosa dime a ti no debería ni aceptarte en la confraternidad de pastores oye yo soy como tú que no representa nada ve como tú andas una gente así no la puede ni aceptar en esos lugares hay porque vengan un motor oye por aquí no venimos a medir fuerza de quien tiene más vehículo yo también voy para no pasar vergüenza vete adelante vete adelante dios mío y qué mujer es esta padre la gloria hoy que no me debieran aceptar midiendo fuerza quien tiene más vehículo mejor no apretó lo último dios mi amor llegué me voy a refrescar para que nos vayas porque tú me esperaste ya cambiada para que nos vamos para el culto no yo no te estoy esperando a ti yo estoy esperando a alguien que me viene a buscar para irme para la iglesia ¿y a quién? el pastor de la iglesia donde me voy a congregar o sea que usted se va para otra congregación sí ya yo no me voy a congregar contigo no mira vivimos juntos pero nos vamos a congregar en diferentes iglesias tú en la tuya y yo en la mía yo no voy a seguir congregándome contigo porque ya yo te lo dije que no quiero estar en esa bendita iglesia además hoy viene un predicador que va a desatar todos los misterios del reino y trae un mensaje poderoso de unción y de prosperidad viene con la unción Chemé ¿tú sabes cuál es la unción Chemé? señor reprenda la unción Chemé la unción de la prosperidad la que atrae el dinero dinero y yo no me voy a pedir esa bendición por ti porque tú no quieras eso es bendición para ti el dinero claro mira hoy van a ungir con el agua de los milagros y la harina de la unción nos van a tirar hoy allá yo lo único que puedo hacer es orar por ti por todos los Chemitas y todos los pastores todos los angelitas que quieren, mira esto tiene una mente antigua, tú tienes que salir del cacarón ya yo voy a seguir así pero mira ¿qué van a decir las personas? uno no vive para las personas pero tú y yo siendo esposo cristiano que tú te vas a congregar en un lugar y yo en otro eso no importa esa división eso no importa, yo vivo para Dios, no para la gente sí, pero de una forma errónea tú vives para Dios mire el pastor ahí donde llegó, miren que veí en una jipeta viene a buscarme a mí que soy miembro de allá yo voy ahora por ti, vete tras la mentira y tras el engaño eso no es ningún engaño chequea a ver como yo vengo de allá bendecida y prooperada yo voy a seguir con la bendición de Jesucristo entonces la mía no es de Jesucristo te voy a dejar en tu error y a ti yo me voy esa no fue la enseñanza que el Señor nos dio va, va señor, pero cuánto engaño hay en esta tierra, padre oye, unción y cuántas cosas tú eres el que unge, señor, el que bendice padre, ¿y qué es lo que le ha pasado a esta mi esposa? yo voy a seguir pasando el proceso en Dios la bendición viene de él ay, padre ministro sirva de Dios, amén Dios me la bendiga, amén todo bien, gracias al Señor todo bien, vamos oh, batallando por la fe, usted sabe así mismo es la obra el Señor siempre respaldando que bueno que bueno Dios cumple su promesa así es y la sielva la sielva, ¿cuál? mi esposa ay, ay yo no la veo bueno, hermana la sielva se me fue a congregar con Pedro ¿cómo? ay, sí, sielva ¿cómo lo dejó ella sola usted, varón, eh? me dijo vamos a seguir siendo esposo pero en iglesia diferente ¿eso es lo que es? mal, porque ustedes son una sola carne y usted tiene que estar junto ahí no, ella no lo ha entendido y donde se está congregando no le hablan esa verdad ay, santísimo Dios porque lo que quieren es escuchar cosas infladas oye, lo que a ellos les conviene ay, santísimo quieren solamente escuchar los mensajes que son de bendición prosperidad que el Señor te va a traer pero no ven el sacrificio no ven el proceso que hay que pasar primeramente porque hay que decir que Dios prospera pero en su tiempo así mismo y no así engañando a la gente porque mire Pedro fue a mi casa y me habló tantas cosas y le dije no, pero hay que orar por ti a Dios a oye usted sabe que cada vez uno amablemente usted se acuerda cuando usted fue allá que le dije ¿qué quiere? agua o agua oiga que si yo tenía vino usted cree que puede haber una sana doctrina una persona que esté pidiendo vino ay no eso está mal eso está mal está muy errado pero yo voy a seguir esperando esa palabra esa promesa que Dios me dio y Él la va a cumplir varón Dios la va a cumplir amén así es no tiene mucho propósito siga así siga así que la obra Dios la va a florecer claro en el nombre de Jesús porque ese es el propósito de Él para las almas que han de ser salvos porque ese es el propósito así mismo pero ella no lo ha entendido ella está atrás de la mentira cosita al oído bonita yo te voy a ensanchar ella no me ayuda en oración ni nada que es lo que Dios la va a ensanchar sierva pues ya usted sabe no le quito más tiempo Dios me la bendiga amén 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 como ella puede hacerle eso al varón pero yo sé que Dios lo va a vender sin gran manera porque Él habló pastor ¿cómo está? Dios me le bendiga Dios te bendiga más esa sorpresa ¿se acuerda de mí? pues claro ¿cómo olvidarte mi hija? gracias guau cuánto tiempo bastante tiempo pastor ay sí cuéntame de tu vida todo bien gracias a Dios y usted y la congregación y la esposa ¿cómo está? está todo bien la esposa está lavando una ropita por allá atrás ah ok mire pastor yo tenía mucho tiempo cuando lo veía después que yo me fui para los Estados Unidos tenía bastante claro ese tiempo pero vine fue a agradecerle pastor lo que usted hizo por mí que si no hubiera sido por Dios y por usted que me recogió de la calle cuando yo estaba en lo vicio aleluya hoy soy una mujer cristiana y gracias a usted pastor ¿y te casaste? sí me casé pastor con un hombre misionero guau qué bueno un hombre de Dios aleluya un hombre de Dios pastor me alegro muchísimo por ti pero no el Señor nos usa como instrumento y tú pudimos ayudarte le agradezco mucho ha sido una oveja del redil del Señor que para gloria y honra de su nombre pudimos predicarle y fuiste receptiva al mensaje así es pastor mire pero yo solamente no vine a agradecerle yo vine a darle una sorpresa también ah claro que sí una sorpresa a mí sí ¿y de qué se trata? no tiene que verlo para creerlo le gustaría ahora bueno viniendo de Dios y de ti vamos a recibir esa sorpresa pues venga vamos gloria a Dios mire pastor este es su regalo esto sierva sí este templo Dios lo acaba de bendecir aleluya porque usted pagó el precio como pastor la gloria es de él siempre amén así es pastor wow mire sierva uno se siente a veces apenado por el sitio donde uno vive una casita que quizás está mejor que el lugar donde uno elige para alabar y glorificar a Dios pero usted es un fruto de esa predicación del evangelio la llevó el Señor allá la bendijo y devolvió esa bendición así es sea el Señor glorificado amén gloria a Dios este templo es para usted la congregación para que se sientan cómodos y puedan seguir glorificando en nombre de Dios amén que sea una casa de Dios y puerta del cielo porque no voy a cambiar el mensaje y le voy a dar la sorpresa yo ahora a los hermanos ahora son las 12 pero ahorita vamos a vivir el primer culto yo quiero que usted y su esposo claro que sí pastor los primeros invitados de honor ahí claro que sí le gustó pero el Señor tiene que estar regocijado de ver que esa tablita y ahí es que el prueba al Señor así es esos miembros que en esa tablita son los que van a recibir esta bendición como le dije usted pagó el precio como pastor amén la gloria siempre sea para nuestro Señor en seguridad vamos Eva que se me quema usted una americana ya amén esa casa no se cae porque está sobre la roca y otra hermana aquí ese gozo esa alegría inmensamente alegre en el Señor ¿qué te pasó? las llaves del templo nuevo del Señor para glorificarle bajo un ángel del cielo y te la dio no bajo un ángel pero sí una sierva de Dios de esas almas que rescatamos como el Señor y yo en esa cañada que usted dijo ¿qué tú estás buscando aquí? sí el Señor la limpió la llevó a las naciones la unió a un misionero y vea la bendición de Dios ahí sí llegó la bendición de Dios en el tiempo de Dios no pero yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo ah pues créelo hermana te regalaron un templo no no han regalado sino que Dios usó a quien tenía que usar porque es el dueño de la plata y del oro nuestro Dios por eso está muy bien claro que sí yo voy para allá congregarme contigo entonces es grande la iglesia ¿y qué pasó con tu congregación? estoy desencantada ah estás desencantada oh sí estoy desencantada porque el pastor Pedro predicó el domingo y dijo que sembraran todo lo que uno tenía y yo tenía un dinero y los sembreros lo eché todo que Dios no iba a entregar la llave de un carro en tres días y ha pasado ya más de una semana ni un carro de cajebola nada bueno eso fue el otro domingo y ya ve esta semana pasó y nada claro porque ustedes son ciegos ustedes son los indios cristianos en estos tiempos sí hay que decir así a los pobres indios los engañaron con espejitos a ustedes imagínate todo el que está en pobreza tiene una esperanza y quiere salir de ese lugar sí así es amada hermana mira la casa de Dios no se le cierra a nadie tú eres mi esposa pero por uno cambiar de local cambiar de congregación es decir el templo que el señor me da yo no voy a cambiar la doctrina que Dios me ha dado oíste si tú quieres oír cosas infladas no lo vas a escuchar de mí porque no pienso cambiar porque el templo no yo me voy yo lo que no quería estar en ese lugar de esa caña pero si es para otro templo yo me voy contigo no hay problema tú vas a escuchar el mismo mensaje de salvación que es lo que Cristo me ha mandado oíste si ese templo voy yo para allá entrenarlo contigo hay un rincón para ti pero sabiendo eso que usted no es pastor usted es la esposa del pastor y va a someterse a Dios y a la doctrina que tenemos tú eres bienvenida oíste ok está bien está bien porque la puerta de la iglesia del señor no se le cierra a nadie y esa casa no se cae miran a este consiguió lo de tiene un templo nuevo ya me voy a tener que ir para allá ahora si yo me voy los esposos están para apoyarse en todo momento y más aún si estamos en Cristo Jesús tenemos que aprender muchas veces que Dios nos pasa por proceso para luego llevarnos al lugar que Él tiene preparado para nosotros no te desespere y espera junto a tu pareja el tiempo de Dios el cual es perfecto la Biblia dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora Esclesiastes 3.1 ¡Gracias por ver el video!